Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera, para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. La aparición del bronce terminó con la edad de piedra. Hoy, con un planeta superpoblado y con sed de energía, comenzamos a mirar al Sol como la única fuente del futuro. Tony Seba, profesor de Stanford, empresario de Silicon Valley, experto en energías renovables y autor del libro Solar Trillions, vaticina que El petróleo será obsoleto. El gas natural será obsoleto. El carbón será obsoleto. Para el año 2030, el 95% de los transportes serán eléctricos y autónomos. ¿Será el fin de las petroleras? ¿Será el fin de las eléctricas? Silicon Valley batalla contra la industria energética y como en el pasado, anuncia que el país que domina el transporte y la energía liderará el siglo XXI. Profesor, nos anuncia usted una enorme revolución. En lo que a la energía se refiere, estamos a punto de asistir a una transformación radical. ¿Es así? Es así, una transformación radical, una disrupción tecnológica de toda la energía y transporte en el mundo. Que va a convertir a la energía solar prácticamente la reina de toda la energía. Sí, o sea, aproximadamente en el año 2030, casi 100% de la energía mundial va a ser solar. Y en segundo lugar, eólica, pero muy lejos. ¿Y qué va a ocurrir con la energía nuclear, con la energía eléctrica, con el carbón, con el petróleo? ¿Qué va a ocurrir con eso? Va a ser obsoleto. O sea, realmente van a haber usos para el petróleo, por ejemplo, en petroquímica, para hacer plástico, etcétera. Pero en cuanto a transporte, no vamos a tener transporte por medio de petróleo, gasolina, diésel, sino todos los coches, buses, tractores, etcétera, van a ser eléctricos. O sea, que ya para el 2030, el 95, 100% del transporte va a ser eléctrico, va a ser autónomo y va a ser a demanda. Bueno, vamos a ir entonces por partes. O sea, la energía solar se va a hacer con esto. Ya sospechábamos que esto iba a ocurrir, pero usted nos dice que no va a ser un suave proceso. Utiliza el término disrupción, es decir, algo súbito. ¿Cómo se va a producir? ¿Cuál va a ser la secuencia? ¿Qué va a pasar lo primero? ¿Al petróleo, por ejemplo? ¿A qué le va a pasar? Van a pasar aproximadamente al mismo tiempo. O sea, el concepto de disrupción y de adopción tecnológica sube... La industria solar, por ejemplo, ha duplicado la base instalada cada dos años desde el año 1994. Pero se dice que es más cara que las demás y que todavía, pues el carbón, el gas, van a tener todavía durante mucho tiempo que circular, mientras la energía solar alcanza un precio competitivo, porque todavía no lo tiene. Sí lo tiene. ¿Sí lo tiene? Sí lo tiene. O sea, desde 1970 hasta hoy día, el fotovoltaico ha caído en precio 11% cada año. 11% al año. O sea, que ha caído 300 veces el coste del solar fotovoltaico. Hoy día, el solar en el desierto es más barato que cualquier otra forma de energía. Punto. Hoy. O sea, que ya realmente no... Esto no es futuro, es ya hoy. Pero en el desierto. En el desierto, exactamente. Pero el 90% de la población mundial vive a mil kilómetros de un desierto. O sea, que realmente podemos usar las transmisiones que tenemos ahora para usar la energía solar en el desierto. Pero no tenemos que hacerlo porque también la energía solar en los techos ya es más barata en 80% del mundo que la energía que compramos de las compañías eléctricas. Hoy día ya es más barata. ¿Por qué? Porque no tenemos que pagar por la transmisión, por la distribución, etcétera. Bueno, para ir por partes, porque al petróleo se refiere. Usted cuenta, profesor, que en el año 2020, o sea, dentro de 10 minutos, el petróleo va a alcanzar una especie de punta y que luego va a iniciar un proceso rápido de caída. Cuéntenos cómo va a ser eso. Las disrupciones tecnológicas suceden cuando hay convergencia de varias tecnologías y modelos de negocio. Por ejemplo, el iPhone, cuando salió en el Android, salieron ambos en el 2007. No en el 2005, no en el 2009, sino en el 2007. ¿Por qué en el 2007? Porque hubo una convergencia de tecnologías que estaban mejorando sus costes durante 20, 30 años. La tecnología de cámaras digitales, la tecnología de computación, varias tecnologías que hicieron que sea posible el smartphone en el año 2007. ¿Verdad? Por eso, tanto Google como Apple salieron con el smartphone en el año 2007. Esa misma convergencia tecnológica va a suceder en el año 2021 con los coches eléctricos, con el concepto de Uber, ¿verdad? De ride-hailing, demanda y con coches autónomos. ¿Y eso le va a dar un golpe de gracia al petróleo? De gracia al petróleo. Lo que va a pasar es que esa convergencia quiere decir que el coste de la transportación va a ser 10 veces menor si, por lo que llamamos transporte como servicio, si realmente, en vez de tener un coche nosotros y pagar 10.000 dólares al año durante toda la vida, 5 años, etc., el coste va a ser 1.000 dólares al año. ¿Verdad? Pero si me permite para seguir, porque al coche vamos dentro de un momento, pero yo estaba pensando en el petróleo, que si cae, no va a caer entonces porque se agoten los recursos, sino porque sencillamente se va a dar esa circunstancia de que va a haber una oferta diferente y la gente lo va a ir dejando. Exacto. O sea, va a haber una tecnología superior. O sea, la edad de piedra no terminó porque básicamente no teníamos piedra, sino porque hubo una nueva tecnología, el bronce, que disrumpió realmente las piedras. Pero en ese momento si empieza a bajar el consumo de petróleo, claramente porque aparece una oferta mejor, ¿qué va a ocurrir con los precios de ese producto y con los países que viven básicamente de esa riqueza? Sí. Cuando haya la convergencia en el año 2021, que es cuando va a comenzar realmente la disrupción, pero radicalmente va a haber una demanda pico de petróleo en el año 2020, va a caer a 100 millones de barriles diarios, va a caer a aproximadamente 70 en el año 2030, o sea que suavemente, pero el precio del petróleo va a caer inmediatamente. La razón por eso es porque solamente hace falta 2% de exceso de producción de petróleo para que el precio del petróleo caiga a nivel mundial. Pero hay países que juegan todo su futuro en el precio concretamente del petróleo. Exactamente, o sea que ya para el 2021 va a caer de 50 a 60 que está hoy a 20, o sea que en el 2021 el petróleo va a caer a 20 y los países o las zonas que tengan producción que no puedan competir a 20 simplemente van a dejar de producir. ¿Cuáles, por ejemplo? Dígame, recuérdeme, zonas o países que no pueden producir a 20. Sí, por ejemplo, el petróleo que se produce, el bituminoso, no se puede producir a 20, se produce a 40, 50, 60, Venezuela, por ejemplo. Ya el petróleo no va a poder vender petróleo porque realmente va a ser muy caro. Canadá, que produce petróleo de tierra, que se produce a 70 dólares, no puede competir a 20, simplemente Alberta. Todo eso se va a morir porque no van a poder competir en el mercado. Noruega, que produce petróleo en el agua, que no puede competir a 20, simplemente va a cesar de producir petróleo en el 2022. Pues no es competitivo. O sea que muchos países que no pueden producir el petróleo convencional, que es el, por ejemplo, el de Arabia Saudita, el de Qatar, el de Rusia, sí va a poder competir. O sea, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Rusia, sí van a poder competir. Van a poder competir, sí, pero, porque ellos producen petróleo barato, pero lo van a vender a 20, no a 50, no a 100. O sea que van a poder venderlo, pero mucho menos dinero. O sea que realmente la crisis de petróleo le va a afectar a todos los países petroleros, todos, de una manera u otra. O no van a poder vender nada, o lo que puedan vender va a ser mucho más barato. Pero eso, profesor, altera, digamos, la geoestrategia universal. Universal. Porque hay muchas zonas del mundo que están sostenidas justamente en este poder que da el petróleo. Si ahora da menos poder o da menos dinero ese poder, ¿qué imagina usted que va a ocurrir en el mapa del mundo o consecuencia de esto? Sí, a corto plazo va a haber inestabilidad realmente en el Medio Oriente, en países como Venezuela, en Nigeria, etc. Va a haber inestabilidad en regiones que dependen de petróleo para un alto porcentaje de sus ingresos frutos. A largo plazo, por supuesto, van a tener que adaptarse, como los países post-Unión Soviética se adaptaron eventualmente y surgieron nuevas economías. Pero a corto plazo va a ser muy inestable y va a cambiar la geopolítica porque ya no vamos a depender de la importación de petróleo, tanto Europa como los Estados Unidos como Japón. Y, por lo tanto, esas regiones van a perder el interés que tienen ahora y el poder que tienen ahora militarmente, geopolíticamente, porque dependemos de ese petróleo. Bueno, es que eso que está diciendo cambia el mundo entero. Si pierden ese poder y esa capacidad y esa autoridad universal, cambian muchas cosas. A corto plazo va a haber mucha inestabilidad. Por lo tanto, el interés va a ser militar, más que nada, para proteger la inestabilidad. Pero más a largo plazo, a 10 años, a 15 años, vamos a perder interés en la región, en las regiones que produzcan petróleo, simplemente porque… O sea, pero antes de que perdamos interés, vamos a tener inestabilidad. Seguro. Está dicho militar, quiere decir que observa riesgo de conflictos militares. Sí, indudablemente. O sea, hoy podemos ver, por ejemplo, cuando ya ha caído el petróleo de 100 a 50, que los conflictos en el Medio Oriente han subido. Hay una relación entre precio de petróleo bajo y conflictos. O sea, que realmente los conflictos podemos predecir que van a subir a corto plazo. Es cierto que países como Noruega o, no sé, Arabia Saudí, por ejemplo, están ya previendo lo que está usted diciendo, están ya tomando medidas de cara al futuro en lo que se refiere a energía solar. Sí, Noruega, desde hace 30 años ha estado, casi todo el dinero que ha hecho en la producción de petróleo lo han puesto en un fondo de inversión. Y tienen uno de los fondos de inversiones más grandes en el mundo, casi un trillón de dólares, y son 5 millones de personas. O sea, que tienen su fondo de pensión para el futuro. ¿Y Arabia Saudí? Arabia Saudí ha anunciado y ya tiene fondos de petróleo, no son tan grandes como el de Noruega, pero sí entienden que esto va a pasar. Y también las compañías petroleras están viendo. También. Supongo que ellas, a su vez, se deben estar también colocando ante el futuro. Indudablemente. Lo están haciendo ya. Y aunque algunas lo niegan, lo que están haciendo realmente es indicativo de que saben que van a venir a este mundo. Por ejemplo, Shell está vendiendo todos sus pozos de petróleo en estas áreas caras, en áreas que produzcan petróleo a más de 30, 40, 50 dólares. Porque ya saben que van a venir a un mundo de precios. Y también están invirtiendo en, por ejemplo, Shell acaba de comprar una compañía en Holanda para cargar coches eléctricos. ¿Verdad? Acaban de comprar una empresa en Texas que es para, básicamente, compra y venta de energía. O sea, que se está saliendo un poco el negocio de petróleo y entrando a otros negocios nuevos. Y en este contexto, ¿qué sentido tiene la iniciativa de Donald Trump de actuar en Alaska, digamos? ¿Es una operación a corto plazo? ¿Tiene perspectiva de futuro? ¿Va contra la corriente de la historia? O sea, observando lo que usted nos dice, ¿lo que está haciendo Trump está bien o es un disparate? Realmente, el problema de muchos políticos es que ven al pasado, no al futuro. Y también es la captura de los gobiernos por los lobbies, por las industrias del pasado. Y, por supuesto, tratar de proteger a la industria del petróleo, del carbón, etcétera, es simplemente proteger el pasado y no el futuro. Todo lo que puede hacer eso es hacer a los americanos, hacernos más pobres y darle una oportunidad a otros países, por ejemplo, China, que sea el líder del siglo XXI en todo lo que es transporte y la energía. Sí, porque China sí que está mirando a largo plazo. Indudablemente. Está actuando muy seriamente. Indudablemente. Todas las tecnologías de la energía y de la transportación, China las está liderarizando. Claro, solar, baterías, coches eléctricos, autónomos, etcétera. China está a punta. Y si no está a punta, está invirtiendo en ser el líder. Indudablemente. Me comentabas esto un poquito antes de comenzar esta conversación, algo que no sabía que me ha llamado la atención. Va usted a ir a China dentro de unos días. Y decía, en el politburo chino, un altísimo porcentaje son ingenieros. Son ingenieros. Mientras que en el mundo nuestro son básicamente abogados o gente del mundo. Sí. Son ingenieros. De forma que estos procesos de transformación tecnológica lo entienden de una manera diferente. Lo entiendo. Voy a reunirme con miembros de allá del gobierno en China y realmente las conversaciones son técnicas. O sea, les muestro el coste de la tecnología de batería, les muestro el coste de la tecnología solar y lo entienden. Y ven cómo puede afectar eso al mundo y cómo, por ejemplo, en el siglo XX, los países que fueron líderes mundiales económicamente y militarmente fueron los líderes mundiales en transporte. Alemania. Alemania, Japón y los Estados Unidos. Realmente hay que ser el líder en el transporte para ser el líder mundial. Eso fue lo que pasó en el año, en el siglo XX, y eso es lo que va a pasar en el siglo XXI también. Bien, no podemos competir con una economía mayor, con un coste que sea diez veces mayor a aquel que tienen ellos. Indudablemente no lo podemos hacer. Y la industria, tanto desde el punto de vista de manufactura, de servicios, de tecnología, que domine la transportación y ahora la energía, va a dominar el siglo XXI. ¿Es cierto que hay países que están ya en África, por ejemplo, comprando extensiones de terreno para convertir a aquellos en sus grandes plataformas solares? Sí, o sea, realmente la base instalada solar ha duplicado cada dos años. O sea, ha doblado, ha crecido 100% cada dos años desde el año 1994. Ahora, hoy día es 1.5% de la energía mundial, pero se sigue doblando. Ahora que es la forma de energía más barata, ¿verdad? Si sigue duplicando cada dos años, es 3%, 6%, 12%, 24%, 48%, 96%. 12 años, o sea, duplica seis veces. Sí, pero ocuparemos todo el planeta. No, 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 o sea, realmente la energía es un mito que necesitamos mucho terreno para la energía solar. En los Estados Unidos, por ejemplo, que producimos más energía que nadie, excepto China, básicamente un área de 100 millas por 100 millas, 10.000 millas cuadradas de energía solar, pueden generar toda la energía de todo el país todo el año. O sea, para darte un contexto, Walmart, ¿verdad?, podría generar, nada más una compañía, si pone energía solar en sus techos, etc., 25% de toda la energía de todos los coches eléctricos en los Estados Unidos, si todos los coches fueran eléctricos, ¿verdad?, una compañía. O sea, que realmente no necesitamos tanto espacio para energía solar. Otro ejemplo, en los Estados Unidos tenemos 13.000 millas cuadradas de estacionamientos. Todo lo que necesitamos son 10.000 millas de energía solar. O sea, que si todo lo que hacemos es cubrir el estacionamiento con fotovoltaico, realmente podemos generar toda la energía en los Estados Unidos con exceso de 30%, podemos exportarlo a México o a Querida. Por eso usted ha citado varios libros sobre la disrupción de las energías limpias. Me gustaría que le diera una cifra, porque en el libro la da, pero ahora no lo recuerdo. Sí. ¿Cuánto dinero va a mover la energía solar en los próximos 25 años, aproximadamente? La energía solar va a ser realmente 100% de la energía mundial en 13-15 años. ¿En 13-15 años? Sí, nada más. O sea, que nos quedan 15 años para que convivan el carbón, el petróleo, el gas, la electricidad y la energía solar. ¿15 años? Y ya, más nada. ¿Y cuánto dinero va a mover eso? Eso va a mover de 30 a 40 trillones de dólares. Son millones de... Sí, que se van a invertir en esa industria. Y no dice nada de la energía eólica. ¿No cuenta con ella? Sí, la energía eólica realmente va a ser importante, pero sobre todo en países nórdicos, cuando no hay sol. Pero donde haya sol, nada puede competir con la energía solar. Nada. O sea, realmente porque la energía solar se puede poner en cualquier techo, en la ciudad, en el coche, en llaveros, en donde sea. Realmente y ahora con la nueva tecnología puede ser, podemos poner energía solar realmente en cualquier ventana va a ser energía solar. Y realmente con la nueva tecnología transparente, solar transparente, podemos generar 40% de toda la energía en los Estados Unidos simplemente con energía solar transparente en vidrios, en ventanas, etc. Bueno, ¿sabe lo que pasa, profesor? Que usted está contando lo que la tecnología y la realidad económica va a ir trayendo. Pero debemos considerar también la resistencia que van a poner, sin la más mínima duda, pues muchos poderes económicos muy establecidos y que van a ver en riesgo gravísimo lo que viene. ¿Qué sospecha que va a pasar? ¿Cómo se va a vivir esta tensión? Sí, siempre está pasando todo. Ya está pasando. O sea, realmente donde las empresas de energía están resistiendo los avances de la energía solar, de vehículos eléctricos, etc. Pero a fin de cuentas la economía siempre va a ganar al final y el coste del transporte eléctrico autónomo y a demanda va a ser 10 veces menor que lo que pagamos ahora. La industria de la energía, la industria entera va a cambiar por completo. Porque tenemos un mundo que está construido sobre una estructura económico-industrial sujetada por estos elementos, eléctricas, petrolíferas, carbón, etc. Entonces nos enfrentamos con un cambio industrial profundo. Profundo. Y va a haber un momento en cuando realmente consumidores, ¿verdad? Vamos a ir a Walmart o a Ikea a comprar baterías y comprar energía solar. Y realmente no necesitamos permiso. Va a ser tan barata que lo vamos a hacer nosotros. No vamos a necesitar permiso de las compañías eléctricas para hacerlo. Realmente no tienen ni qué saber. Va a ser tan barato. En cero. De Movistar Plus.